Muy buenas, primer día de este juego en el que encarnamos a una joven guía espiritual que viaja a un pueblo abandonado en busca del templo de la montaña sagrada. En este pueblo oculto en medio del bosque donde van espíritus cautivos, deberá luchar para poder desvelar sus secretos. Hoy empezamos Kena Bridge of Spirits. Vamos allá. Vamos a ponerlo en nivel medio, no quiero tampoco pasarme. Existen máscaras de madera tallada especiales para honrar a los muertos. Estas máscaras se encuentran en santuarios sagrados y se convierten poco a poco en polvo para simbolizar el viaje pacífico del espíritu a la otra vida. No todos los espíritus pueden realizar este viaje solos. Luchan contra sus tragedias pasadas, deambulan y se vuelven peligrosos. Los maestros invocados para ayudar a estas manifestaciones, atrapadas y violentas, se conocen como guías espirituales. Luchan contra sus tragedias pasadas, deambulan y se vuelven peligrosos. Vale, lanzando un pulso puedo encender todo este fuego. Y también encender, parece que se activan algunas piedras. Ahí está. Van por ahí, pero voy a probar aquí, a ver si hay algo. Ahora parece que solo está el fuego. Ah, va en el agua mientras nada. No puede lanzar la onda espiritual. No hay otro camino. Así que, por ahí. ¿Por qué no has venido? Yo sensé sufrimiento aquí, espíritu. ¿Te necesitas ayuda? No hay nada. No hay sufrimiento. Esta es mi casa. Mi ciudad. Vuelve a la izquierda. Espíritu de la guía. Botón izquierdo Ataque ligero Botón derecho Ataque pesado Vale, y esquivar Vale Eh, tendría que activar Aquí Supongo que tendría que activar Estas piedras Y por aquí Aquí hay otra Y esto hay que pisarlo O activarlo Hay que activarlo Qué bonita es esta imagen Ah, qué bueno Qué bien hecho está Y la música es espectacular Y aquí también se podía hacer lo mismo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tiene que haber otro ¡Hola, Benny! Y aquí C para interaccionar con los robots Vamos a ver Estornudar, bailar o besar ¿Para qué quiero hacer esas cosas? No sé si tendrá alguna utilidad O solo es Solo son poses ¿Y esto? Por ahí no voy a pasar Vale, aquí estará el cuarto Y me queda uno No llega A ver, por aquí Y aquí está el otro, ¿no? Sí El último Los robots ahora pueden realizar acciones Tu equipo de compañeros ha crecido Y ahora tienes una acción robots disponible Usa R para enviar a los robots A por los objetos del entorno Recoge rod para subir de nivel Y conseguir más acciones rod ¿Por qué está esto aquí haciendo? Haciendo eso Si no hay nada que hacer No Vale, aquí nada Volvamos a la parte Donde estaban las plantas Donde está Aquí Pues creo Toda esa zona ya la he mirado Aquí está Usar los rod Pulsa E para lanzar un pulso Y destruir el corazón de la zona muerta Vale Ya veo Habrá zonas que estén Que no pueda pasar Hasta que no las despeje Vale Ahí abajo ya estuve No sé si habrá algo ahí No, aquí no hay nada Vale Vale, ahí hay otra zona muerta Que supongo que tendré que hacer lo mismo Los robots tienen miedo Y se han ocultado Ataca a los enemigos Para obtener coraje En combate Gasta coraje Para realizar acciones rod Vale En el mundo Se pueden formar gotas de coraje Recoge las gotas de coraje Con tu pulso O tócalas Para acumular coraje más rápido Vale Vale, vale, vale Vale Los robots están listos Pueden destruir corazones de la zona muerta O vincular enemigos Pulsa R Para enviar rápido a los robots A por los objetos del entorno Mantén pulsado Control derecho Para apuntar Y pulsa R Para vincular a los enemigos Vale Puedo atacar Ah, no puedo tocar las zonas estas Vale Ya puedo limpiar esta parte Ah, hay otro Limpio Limpio Bien Los robots pueden mover Determinados objetos del entorno Pulsa R Para que los robots recojan un objeto Apunta con control Para decirle a los robots Donde ir Y luego pulsa R Vale Pero claro Para eso hay que saber Donde quiero poner la piedra Se lo van a comer, ¿no? Vale Vale, la piedra va aquí No puedo subir mientras lo llevan A ver No Se cae Ah, sí se puede No Ah, sí se puede Ah, sí, se puede Vale, por ahí creo que hay que ir por ahí, pero primero voy a mirar a ver si hay algo. Nada, y sacamos por aquí. Está todo mirado. ¿Llegaré? Sí. Primero voy a mirar que hay por debajo. Vale, esto es como un atajo. Para poder pasar por aquí. Creo que me he metido por donde no debía. Pues no se engancha. Pues no es un atajo entonces. Es para volver, no para ir. Otra zona muerta. Ahí está el espíritu. Se supone que nuestro trabajo es ayudarle a pasar al otro lado. Quiero ayudarte. Puedo curar estos espíritus y restaurar el balance a la forza. Sé que eres amable. Sentas el poder que flota a través de esta tierra, pero... No entiendes completamente. Sentas el poder. Todas las muertes. Todas las muertes. Todas las muertes. Esta tierra puede ser sanada, pero no puedes quedarse aquí, espíritu. Tienes que seguir. Tú eres el que no pertenece. Nunca se abandona a mis personas. Uf. Vamos allá. A ver si este es complicado o no. Brote. Mantén pulsado E para usar escudo. Vale. ¡Ey! ¡Gracias! 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 Ahora. Vale, no estaba tan complicado. Otra zona purificada. Ya puedo seguir. ¡Saya! ¡Saya! ¡Es seguro ahora! ¡Saya! ¡Saya! ¡ Przyrenta el arteries! ¡Y todos los menacforse pueden creo que dzie! ¡Viva nó! He 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 he! ¿Qué trae que estas haciendo aquí, en un polvete ? ¡No a preocuparnos! Jay, hemos estado aquí nunca y Everybody nos elegir bien. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Ah, qué desinteresado. Our brother Taro was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Sia. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Taro and we'll take you to the mountain shrine. Help us a Taro. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Habrá algo por aquí escondido? Nada, no hay nada. Bueno, hasta ahora ha sido el prólogo. ¡Ah! Mapa disponible. Ruinas. Tenía que encontrar 8 rot. Y está hecho. ¿Y ahora qué queda? El pueblo. Hay 24 rot en el pueblo. 21 sombreros. 8 santuarios florales. 3 correos de espíritu. Y 6 cofres malditos. ¡Wow! Hay muchas cosas. Pero al menos tengo un mapa. ¿Tengo algo inventario o algo así? No. Solo tengo un mapa. Ah, pero tengo aquí mejoras. Que se compran con karma. Tengo 65, así que no puedo comprar absolutamente nada. Tengo mejoras de Kena y de los rot. Y esto de espíritus no puedo... ...activarlo todavía. Mientras más se han... Bueno, son 8. Hay 8 ahí, sí. No me digas que me persiguen todos. Cuando tenga 50, me perseguirán 50. ¡Qué locura! Vale, el pueblo también. La aldea. También está... También está infectada de estas plantas. Te esperaré en el santuario del agua en el bosque olvidado. A ver, aquí se divide en varios caminos... ...que están... ...escondidos... ...por ahora. Están cerrados. Tengo que destruir eso. Para que se abra la flor del centro. Esa y esa son dos, ¿no? Tres. Pues nada, lo de siempre. Hay que matar a estos bichos... ...hasta que pueda usar los rot. ¡Wow! Ya puedo. Y ahora se abrirá la del centro. Ahí estamos. Pero no creo que este sea tan fácil. Ahora aparecen más enemigos, ¿no? O, eh... No. Vale, pues este... Acabamos de empezar. Este ha sido fácil. Carrito de sombreros descubierto. Para crear karma, derrota a los enemigos putrefactos. Restablece el entorno y busca fruta para que coman tus rot. Desde el menú de mejora, usa karma para desbloquear nuevas habilidades. Eso ya lo habíamos visto. Kena puede mejorar sus habilidades básicas e imbuirlas con roto para crear ataques poderosos. Y aquí los tenemos. Tengo 75, así que no puedo comprar absolutamente nada. Chambillón. Nuevo sombrero disponible. Aquí está el... Ah... Gastar estos... Esta especie de diamante. Pero... ¿Para qué sirven los sombreros? ¿Servirán para algo? ¿O son solo decorativos? Otro sombrero. Otro sombrero. Bueno, no sé si sirven para algo realmente. Es que malgastar... Esa especie de diamante es para... Que me vaya a hacer falta más adelante, no sé. Otro más. Aquí había... ¿Cuántos eran? 24. Uno de 24 y 21 sombreros. Vale, por ahí no puedo pasar. Eso no me veas que es otro sombrero más. Pues sí. Sombrero trébol. Cofre maldito. Derrota a todos los enemigos. Vaya, hombre. A ver. Cofre maldito. Cofre maldito. Cofre maldito. ¡No sé por si. Vale, me quedan dos. Hay un monton. No se si estare malgastando la fruta. No se si estare malgastando la fruta. No se si estare malgastando la fruta. Esto ya lo vi. Cerrado. No se si estare malgastando la fruta. Más fruta. Distorsión. ¿Esto qué es? Ni idea. Por aquí se puede... No, por aquí no se puede ir. Vale, supongo que ese agua no me podré tirar. Me matará. Porque está infestada. No se si estare malgastando la fruta. 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 No se 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 estare malgastando la fruta. Mi padre era un guía espíritas. Nosotros tradiciones son diferentes. Pero... Él ayudó a muchos espíritas a pasar de esta vida a la próxima. Así que sabes lo que pasa con espíritas que no pueden pasar. Toma Taro's Mask. Está abierto a su espíritas. Y te ayudará a cumplir tu promesa a los niños. La máscara de Taro. La máscara del hermano de... de los dos niños. Púlsate para llevar máscaras de espíritu. Mira a través de la máscara para encontrar tu camino, abrir barreras de espíritu y revelar objetos importantes en el entorno. Las máscaras de espíritu son útiles para encontrar rot ocultos en el mundo. Vale. O sea que me sirve para abrir barreras. Las barreras que hemos visto antes. Y para encontrar rot... ¡Ah, mira! Ahí hay huella. Habrá un rot escondido por aquí. Por ahí. ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! Yo tengo diez. Hay un cofre ahí en medio Pero No, ese agua no la puedo tocar Vale, supongo que tendré que limpiar esta zona primero Nada, por aquí nada Eso parece un puente, se volverá a recolocar el puente más tarde de alguna manera No, no, no Aquí hay otra barrera, tampoco puedo pasar Me imagino que este será el camino que tengo que seguir Este será Aquí está el El santuario que estoy buscando El santuario de la montaña Otra barrera Aquí hay máscaras No sé si tendrá que ver las máscaras con la barrera esta No tengo que volver atrás Pero bueno, ahora tengo la máscara que antes no tenía ¿Qué serán esos círculos? Aquí no se enciende Ahí sí Ah, no, no No sé dónde está apuntando Aquí Ah, esta barrera la puedo abrir con la máscara de zorro La máscara de tarro Pues nada, vamos para allá Pues sí, seguramente Vamos allá Vale, hemos abierto Este camino El santuario Aquí hay otra barrera Con Hace tiempo que no veo a Toby Suele estar jugando con los niños en la calle Me está guiando Pero bueno Primero voy a mirar Toda esta zona Que tiene que haber cosas No sé dónde ponerlo No sé dónde ponerlo Correo de espíritu Correo de espíritu Has encontrado algo que pertenecía a un aldeano Devuélveselo a su casa de la aldea La ubicación está marcada en el mapa Vale, por eso hay Tantos buzones Ahí está marcado Este será el buzón al que tengo que devolverle El correo este que tengo Ahí hay un puente Que más adelante Podré pasar Y estos dos están aquí otra vez Vale, ahora la quito La nieve se funde rápido este año Veamos si el paso a la casa de Rusu está abierto Y este es el otro lado del puente Que vi antes, ¿no? Sí Ah, no El otro puente estaba allí Este es otro diferente Aquí es al que tengo que devolverle Exacto Aquí tengo que devolverle el objeto Y me deja pasar Ah, se van Es que luchar aquí dentro Con tres Ah, me dio ¿Ya? Sí Se acabó Ah, puedo Liberar esta zona Bien Otra zona limpia Vale Y otro espíritu Que hemos ayudado A llegar al otro lado Anya Gracias Ah Solo llevo tres, ¿no? De aquí. Uf, tres de veinticuatro. ¿Se podrá entrar en la casa de alguna manera? Sí, por la puerta. Otro sombrero. Yo creo que ya puedo seguir. Aquí hay otro buzón para entregarle un objeto que no tenemos todavía. Vale, aquí ya hemos estado. Y esto nos dice que tenemos que derrotar aquí. Tenemos que limpiar esta zona para que ellos puedan pasar. Vamos allá. Los Rod pueden purificar flores especiales para restablecer la salud de Kena. Para evitar tu Rod. Enviar tu Rod en ella, pulsa R. Si no está en combate, la salud de Kena se restablece automáticamente. Ah, me pilló. No, no, no. No, no. No, no. ¡Eh! ¡Me está tirando piedra! ¡Ya! ¡Puedo! ¡Ahí está! ¡Venga, Kena! ¡Sabe lo que es! ¡Es una lágrima aquí! ¡Guau! ¡Mira lo que sucedió con el ratón! ¡Uf! ¡No es tan fácil de mover con el ratón! ¡Vale! ¡Es para poder purificar estas zonas y poder pasar! ¡Ah! ¡Lo tengo que hacer de nuevo! ¡Vale! ¿Y esto de aquí? ¡Nada! ¿No vi yo antes una flor igual que esta? Estaba por aquí ¿Por qué tengo que volver a poner esto si ya lo hice antes? Debería estar en su sitio ¡Aquí! Esto es lo mismo No, no se puede hacer nada Estaba por aquí ¡No! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ya está! Otra zona que está podrida. Otra zona muerta. Vale, no funciona. Vale, no funciona. ¿Por qué hay que poner una lágrima? Pero es la misma zona lo que vimos allí. Hay que usar una lágrima y colocarla ahí. ¡Hey! ¡Los chicos, lo hicieron! ¡Lo hicieron otra! ¿Y esto qué es? ¡Uh! Un montón de diamante. Bien. Que todavía no he usado ninguno. Y hay un montón por ahí. Falta uno. Falta uno. No sé si es importante derromperlos todos. No creo. Yo creo que un tal de poder pasar. Ahí no puedo subir. Pues tiene que ser por aquí. ¡Ya! ¡Tira! ¡Ja! ¡Distorsión! ¡Esto es lo mismo que vimos en el pueblo! Ah, son, vale, son teletransportadores para poder, vale, 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 para ir rápido de un sitio a otro. Ahí están escondidos. Vale, puedo, eso, puedo purificar al menos esta zona. Me queda este. Ahora puedo purificar otra zona más. Ah, me pilló por la espalda. Vale, ¿qué otro sitio puedo purificar? Me faltan cosas. Algo más falta. Creo que tengo que matarlos a todos ahora. Quiero quitarme antes a los pequeños. No, no. ¡Vamos! 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 Vale, ahora es más tranquilo ahora. ¡Ah, hay más! ¡Jo! Yo creo que mientras no mate a este, seguirán apareciendo. No van a parar nunca. Bueno, al menos se matan entre ellos. ¡Vamos! Ah, se acabó. Vale. Ah, se acabó. Ah, se acabó. Ah, se acabó. Ah, se acabó. No, tengo que liberar primero, entonces... Ah, no, 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 ahí está. Ahí está. Creía que tenía que liberar el que me faltaba ahí, pero no. A ver, si puedo matar, ¿cuántos son? Si puedo matar dos y dejar a uno... Son tres. Son tres. No, 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 no. Sí. Ah. Ah, es que si mato a este, al enano este, me van a salir dos más. Vale, bien. Ahora sí. ¿Ves lo que hizo a ese monstruo? Dije que nos ayudaría. ¡Gracias, Kena! Continuamos. Estamos cerca. Vale, tenemos dos caminos ahora. A ver... Por aquí... No. No. Por ahí es por donde tengo que ir. Así que, si aquí está una lágrima, es para poder destruir esa parte. Y este parece un camino secundario. Habrá otro rot aquí. Aquí hay una casa. Ah, por aquí. Hay otro camino bloqueado. Otro sombrero. Vamos. Vamos. Pues nada, vamos a ir por el camino con el que debemos de ir No estamos lejos Oh no, no, Benny, Gaia Benny, Gaia, where are you? Uh, barrera La máscara, vale La máscara, vale Taro! What happened? What did you see when you put on Taro's mask? Taro is here, but he's forgotten who he is We need to find three relics to help him remember The forest is huge, how do we know where to look? Maybe Mr. Rusu can help us, his house is up that way Vale, ahora tenemos que encontrar tres reliquias Para ayudar a Taro, pero antes hay que hablar con Rusu, que está... No está marcado en el mapa Ah, vale, aquí Se abre una nueva zona Montaña Rusu Esto es el pueblo Árbol de Taro Se supone que aquí hay siete rod Que solo he encontrado uno A ver, se supone que aquí está cerrado Pero por qué Una barrera Una puerta No Así no Carrito de sombrero A ver Tengo un montón de diamantes de esos A ver, vamos a... Pff, solo valen... Bueno, esta vale cien No sé si estaré malgastando los diamantes esto No sé si servirá de algo A ver, por aquí Hay que limpiar esta zona para poder seguir subiendo No sé si estaré bueno Ixico Más Más Estaba Te Mi Ah, eso me vio. No, 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 no. Mira los sombreros puestos. ¿Y dónde estaba esa zona? Mira. Era por aquí. Mira los sombreros puestos. 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 Gracias. Mira los sombreros puestos. Ufff, pues lo voy a dejar para después. Bueno, espera, una cosa que no he hecho. No he comprado ninguna mejora. Yo creo que ya podré comprar alguna, ¿no? Cien y cien. Ataque ligero en carrera. Mandé pulsado botón derecho y pulsa R para crear el martillo Rory que puede cooperar desde distancia. Pues mira, este me gusta y vale cien. Y este también. Voy a ir otra vez, que soy muy cabezota. Vale, y el ataque en distancia. Vale, mientras corres. Eso. Tampoco es que sea muy allá. Vale, quizás sea más fácil si puedo luchar desde aquí. Ah, mira, funciona muy bien. Le quita bastante energía, vale. 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 ¡Gracias! 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 Vale, así la cosa cambia. Supongo que al volver a pasar de nuevo, no, ya no están. No, ya no, ya no, ya no. Lo que no estoy usando tampoco es la máscara para encontrar a los Rod, que tiene que haber montones por ahí. Vale, el círculo amarillo es donde me tengo que dirigir. Es el círculo este, la casa. Ahí hay algo, ¿no? No puedo hacer nada. A ver, vamos a ver la inscripción que había justo al lado. No sé lo que significa. No sé. No sé. Ah, puede hablar. Tengo que dar toda la vuelta. También se podría ir por aquí. Pero algo me dice que por ahí no podré ir ahora. Por alguna razón. No tiene sentido dar toda la vuelta si puedes ir por aquí. A ver, sube. Es que no puedes saltar ni puedes hacer nada. Es que no puedes saltar. Esta parte está en el mapa Sí, pero no hay ningún camino ¡Suscríbete! Pues nada, a dar toda la vuelta Aunque por allí A ver primero, por allí tiene que haber algo Ahí hay algo Se puede subir A ver si se puede subir por el tronco este No, por aquí no Y por aquí es lo mismo No, no puede subir Pero algo hay ahí arriba Pues ahora sí Voy a ir dando toda la vuelta Está todo un rodeo Ufff, qué mal rollo No, no puede subir ¡Suscríbete! ¡Gracias! A ver, estas dos cosas me dan energía y yo no quiero gastarlos Lo que tengo que hacer entonces es matarlos a todos Ah, no, este Buah, buen golpe, sí señor Ahora sí que debería usar Si me deja No puedo, ¿por qué? Si es ahora cuando me hace falta Ah, porque los he gastado, es verdad, vale Ahora sí puedo Vale, perfecto, tengo energía Es una mentira piedra Se ha quedado parado Ahora sí puedo Vale, aquí había Vale, esto para qué sirve Hay que poner la estatua aquí Ya está Era solo para darme A ver Este está desbloqueado 150 lo que tengo Uno de Taro Tengo los recuerdos Tengo que ver 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 Está cerrada Está cerrada Y luego por aquí hay algo O no puedo subir por aquí No Eso es para bajar Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Llegarán tan lejos A ver A ver si soy capaz De llegar hasta allí Así, sin problema Tengo que ver No, por ahí no No, por ahí no A ver No, por ahí no No, por ahí no No, por ahí no No, por ahí no Ya, por ahí no No, por ahí no ¿Qué pasa con la casa de Rusu? Los árboles parecen divertidos. Vamos a seguir. Uy, que poco ha faltado para que me vaya... Yo creo que eso empieza desde el principio. Vale, ¿y ahora? Pues a lo mejor sí que tengo que bajar por aquí. ¡Ah! Ya. Ya. ¡Tia! A ver si llega. ¡Tia! 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 Uy, ¿qué hay ahí? Vale, a ver. Si el camino Es este Que creo que sí Vale, ¿a dónde se va por aquí entonces? Ah, a recoger el Lo que habíamos visto antes Creo que esto es uno de los objetos Que hay que entregar, ¿no? El correo ¿Vale? 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 Eh, ¿y ahora? Por ahí Bueno, por fin Menudo rodeo Otro recuerdo de espíritu La corrupción es poderosa Hay un relic cerca de ahí Necesito encontrar otro camino La bosca ha sido demasiado peligrosa, Toro La ciudad es el lugar más seguro para ti Segundo recuerdo Me falta uno Aquí me viene marcado Sí, aquí está marcado la entrega de correo Vale, ¿y ahora qué? Por aquí, otra vuelta más Sí, aquí está marcado la entrega de correo Sí, aquí está marcado la entrega de correo No veo qué puedo hacer por aquí A ver Ah, matar a este Vale, tengo que librear esto No veo ¡Gracias! ¡Ah, qué difícil es manejar esto! Vale, aquí está el segundo. ¡Listo, libre! Vale, no me parece que haya nada escondido por aquí. No. Pues tendré que abrir la puerta entonces. Solo se ha abierto una. ¿Por qué? Ah, ah, qué... Tengo que colocar la piedra aquí. Y están más... Claro, hay que lanzar... Una vez que esté la piedra, lanzarla desde aquí... No. Suéltala. Ahí. No, hay que colocarse en el centro. Esa no se enciende. No, se encienden las tres. Una, dos, tres. Las tres se encienden. ¿Qué estaré haciendo mal? Esa también hay que encenderla a las cuatro. A lo mejor... Esto no va aquí. ¿Qué? Vale, esto es una especie de amplificador Ah, no lo entiendo Creo que ahora sí se están encendiendo todas Ah, claro, es que hay que tener pulsado esto Vale, a ver, ¿dónde puedo colocar? No, no me llega Ah, ahora sí Ay, no, 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 no Estaba mirando otra cosa Ni me di cuenta Ah, no llega Ah, ahora sí Ah, no, no, no Vale, a ver, ¿con quién me tengo que enfrentar ahora? Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no Hay que matarlo a distancia. Vale, por sí. Hay que matarlo a distancia. 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 No es donde apunte la cámara, sino donde esté apuntando el personaje. Hay que matarlo a distancia. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey, Mr. Rusu! ¡We've been looking for you! ¡We brought our friends Kena! ¡She's here to help Toro! El poder del sede del sede es conectado a todo lo que está en esta tierra. Los árboles aquí creyeron fuerte en su energía, y la tierra estaba en perfecto balance. Pero, como todas las cosas, la montaña de Shrine seguía un ciclo natural. Una que nuestra ciudad no se puede entender. Cuando la fuerza de la Shrine comenzó a despegar, una fama devastadora se enfrió nuestra ciudad. Taro ha perdido a sus padres, y él se dejó para cuidar de Beni y Zaya. Me debería hacer más para ayudar a Taro. Y ahora solo puedo mirar mientras sus espíritas luchan. Nosotros podemos ayudar a Taro, Russo. Hay un relic que cubierta por la corrupción en tu casa, pero necesito un camino para romperlo. Esa arma que cubieras, me sensa que tiene un poder más profundo. El staff pertenece a mi padre. Ha estado en nuestra familia por generaciones. Él debería ser un gran espíritu de espíritu. Nueva arma, un arco. Un equipo de espíritu de espíritu de espíritu no es no diferente. No es así, Beni. Seguirte a ti mismo. Siento la energía de la montaña. Tendrón el poder. Estén. Tendrón el poder. Si. Tendrón el poder. Prueba usar el arco con estos objetivos. Cuando termines, practica en los otros puestos que he establecido bien. Mantén pulsado control para apuntar, mantén pulsado control y luego suelta para disparar una flecha. Vamos a ver. Wow, great shot. Woohoo! Can you pick that up? Back again. I'll toss up another set of target. Your bow is awesome! Vale, pues no sé. Ah, ahora tengo que ir aquí. El miedo de Taro. Ah, me quedaba una última... Un último recuerdo. Allí veo algo. Focus is critical. Fully draw the bow, and your arrows will be more powerful. Pull the lever to drop the targets. See if you can hit them before they reset. Over there. Wow, great shot. Shoot the painted whirlybird to begin. Aim quickly and hit them all in the air. Nivel 2. Genial. Ahora tengo dos puntos para... Para gastar. Disparele al pájaro giratorio. ¿A qué pájaro se refiere? ¿A qué pájaro se refiere? ¿A qué pájaro se refiere? Right there. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 4 disparos y 8 blancos pues va a ser complicado ¿Y ahora cuántos son? ¿Ya? Bueno, tampoco era tan difícil Vale, este es el que no entiendo Shoot the painted whirlybird to begin Aim quickly and hit them all in the air ¡Suscríbete al canal! El pájaro giratorio pintado ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a ver. A ver, esto no se puede, ¿no? No, no les hace nada. Ah, pero con esto sí. Uy, ese es el nivel 2. Ah, qué complicado. Vale, menos lo del pájaro, que no sé lo que es. Lo demás está hecho. Vale. No, 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 no. Shoot the painted whirlybird to begin. Aim quickly and hit them all in the air. Ah, amigo. ¡Wow, great shot! ¡Woohoo! Mascada de ruso. Nuevo sombrero disponible. Parece que tú eres maestro. Están todos ya. Este está, este. Ah, parece que se puede volver a repetir. 500 vale esta máscara. Yo creo que aquí ya está. Manifestations of corruption patrol the path ahead. Manifestations of corruption patrol the path ahead. No. ¿S�anu? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿ahora dónde estamos? Porque este puente ya lo vi antes. ¿Y este por qué me sigue ahora? ¡Suscríbete! 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 ¡Anda! Lugar de... Meditación descubierto. Descansa aquí, céntrate para aumentar permanentemente su salud máxima. Pues me interesa... Genial Esto solo funcionará una vez, ¿no? Genial Ah, tenía que haber disparado Y ahí también tenía que haber disparado, pero... Ah, saltando Hay que saltar primero Vale, a ver qué dicho me tengo que enfrentar ¡No se tue la línea! 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 Así que mira, aquí Caballero de la leña Caballero de la leña Caballero de la leña Este día no es tan fácil Ahora sí que puedo intentar A ver Ey, ¿por qué no? Funciona No funciona Funcionó una vez, pero ya no No Funcionó una vez, pero ya no A ver No, saltando Wow, hay que esquivarlo, pero en el último instante Así no. Vale, no sé por qué esto no funcionaba antes. No, no sé por qué esto no funcionaba. 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 Bueno, sabiendo esquivar en el último instante es como... Es como se puede matar. Vale, ya tiene la casa libre. Reliquia descubierta, cuchillo de Taro. Vale, el bosque olvidado está aquí. Pero es que aquí, en esta parte, me faltan un montón de cosas por encontrar, sobre todo un montón de rot que hay por aquí. No, eso no da nada. No, 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 no. 19 ya. Y aquí quedaban... Uff, no tengo ni la mitad. Aquí había que colocar algo. Una estatua. ¿Esto es lo que hay que colocar aquí? Vamos a ver. No, eso era una lágrima. Entonces esto va... Ah, eso no va ahí. Eso va... ...donde lo he visto antes. Aquí. Justo al lado. Y de qué me sirve la lágrima. No hay nada que esté bloqueado. Ah, aquí. Esto sí está bloqueado. Pero aquella lágrima no sirve para esto. A ver, ¿qué encontramos por aquí? Necesito otra vez. Esto. A ver si soy capaz. No, no. Ahora. No voy a ir a acabar de darle la vuelta. Vale. Vale. ¡Gracias! Vale, ¿y aquí? Ah, es un... Vale, un ascensor. Un teleférico, como sea. Antes de subir voy a mirar por aquí. ¡Suscríbete! 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 Hmm, mira los... Los santuarios los tengo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, a ver, ¿de qué sirve esto? Ah, por aquí Otro sombrero, ¿no? Sí Y aquí ya está todo Todo eso está Llegamos a la casa All right Vale, esta parte también Faltaría esto Ponerle... Ahí va una estatua Y no sé dónde está Y luego esto, ¿de qué sirve? Vale, ¿de qué sirve tener esto? Si no hay nada que destruir Al menos que yo haya visto No hay nada cerca No hay nada que destruir Eso ya lo hice Pues a falta de la estatua Creo que todo lo demás De por esta zona La he mirado ¡Gracias! ¡Gracias! Nada, yo creo que me puedo ir Y ya que puedo... ¿Dónde estaba el... El teletransporte Estaba por aquí Ya que puedo teletransportarme Voy a entregar El objeto que tengo Aquí Vale, la entrega es aquí Y me puedo Puedo ir hasta aquí Yo le puedo disparar A esto No, no sirve de nada Aquí es la entrega En este buzón Esta vez sin pelear contra nadie Otro espíritu liberado Otro espíritu liberado No, no sirve de nada No, no sirve de nada No, no sirve de nada de 24. Vale, y aquí tiene que haber una lágrima cerca. Está tapado. No funcionará. Aquí. Venga, a ver si llegamos. Venga, a ver si llegamos. A ver qué sombreros hay. Este lo tengo. No. 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 Gracias.